Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de afk arena mira que sois pillines eh alguno de vosotros a ver me gira vale tenía un bug vale que hacía más daño al boss de la expedición abismal de acuerdo entonces bueno lo que ha pasado es que muchos jugadores han empezado a coger mejiras o me ira como yo creo que es mejira vía observador de estrellas como pone aquí vale entre el 23 de mayo y el 1 de junio entonces lo que se va a hacer a estos jugadores que han cogido esas mejiras se les va a dar un hero choice chest vale dice que es con héroes equivalentes no sé yo exactamente qué héroe te van a dejar la opción de escoger no tengo ni idea sinceramente a lo mejor cualquiera vale si has conseguido a mejira vía stargazer o sea el observador de estrellas te lo va a dejar escoger alguno equivalente vete a saber tú si el equivalente es talent y todos salimos ganando bueno todos no porque yo yo no lo he hecho bueno ya lo diréis alguno de vosotros que haya cogido mejira en el observador de estrellas por favor dejar en comentarios a ver qué tipo de opción de héroes tenéis vale entonces van a arreglar arreglan esto de que mejira hace un daño brutal al boss vale y entonces los los jugadores recibirán un mystery gift code vale y entonces entrando el gift code vale pues podrán ver la identidad de los jugadores y entonces garantizar la compensación vale y entonces a causa de esta de esta de este bug lo que van a hacer va a ser la expedición abismal se abre por dos días más para asegurar que todos los jugadores tengan tiempo de ajustar el nivel de sus reliquias y estrategias acordadas vale lo digo pues para que lo sepáis chicos vale bueno pues eso que lo sepáis vale en principio me gira lo que son lo que es los que la estamos utilizando para vamos a un momento al juego las que lo estamos utilizando en general en los ataques normales vale porque yo la tengo aquí y la estoy usando realmente vale porque es que es de esta facción de los magos entonces hace bastante daño y me está funcionando bastante bien yo creo que no afecta a lo que son las casillas y todo esto y tal vale el poder que haga ahora sino a los jefes o al jefe de la expedición abismal eso es lo que yo interpreto chicos cualquier cosas en referencia a esto por favor dejarlo en comentarios así todos nos enteramos pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego